El primero y principal, agradecer a las EFIRAS el trato recibido, tanto por su presidente Nico como su director deportivo Daniel Alejo. La verdad es que desde el primer momento ha habido una grandísima sintonía, una sintonía, predisposición. Y bueno, evidentemente esto ha sido un trabajo arduo, bastante, porque han tenido una serie de ofertas importantes, interesantes, suculentas, tanto de segunda división B como de tercera. Cualquier equipo con algo de aspiración, tanto para buscar la liguilla o como para no defender, un 9 de estas características y un 9 con este nombre, evidentemente pues todo el mundo haría un esfuerzo sobrehumano para poder intentar que regalaran su club. En este caso, bueno, pues ya digo que ha habido una negociación bastante intensa, pero agradecer profundamente a las EFIRAS. Y evidentemente, y sobre todo, pues agradecer a Antonio la ilusión, la pasión y las ganas de poder venir a Jerez, porque si él hubiera, dentro del abanico tan inmenso que tenía, hubiera querido dejarse llevar por temas económicos, temas de otra índole que no fueran solo y exclusivamente la ilusión y el proyecto deportivo, pues entonces a lo mejor no hubiera estado aquí. Nosotros somos un club serio, un club donde somos formal en todos los sentidos y donde somos y tenemos la afición más rica de España, esa sí la tenemos nosotros. La verdad que muy agradecido al Jerez, a Dani Herrera, a Edu, que me han tenido contacto con ellos en todo momento. Cada tres minutos Dani Herrera me estaba hablando y yo la verdad que con él tengo una gran relación, con Edu igual. Son grandísimas personas y la verdad que una de las cosas por las que me decanté en venir aquí es por eso, porque voy a estar feliz, estoy al lado de casa, tengo unos compañeros con los que ya he coincidido con bastantes de ellos y sobre todo por la directiva y por Dani, por él, que ya os conocía de antes y me transmiten esa confianza a la hora de haber firmado aquí. Yo tengo mucha confianza en mí mismo, en mis posibilidades y la verdad que aparte con los compañeros, ellos en todo momento animándome, aunque yo seguía. Y yo tenía muy claro que yo quería meter gol, quería agradar aquí y quería que la gente viera que aquí viene un guerrero para aportar lo máximo y para ayudar al equipo a que esté arriba. Sí, pero bueno, al fin y al cabo lo que manda aquí es la calidad de vida, es ser feliz, es lo que te da confianza, lo que te da un mayor rendimiento y que sobre todo que personas como ellos confíen en mí, entonces eso me transmita mi seguridad a mí mismo a la hora de rendir y la verdad que muy feliz de haber firmado aquí.